... ...de graba ese concepto de lo que es tercer tercero en Sudamérica cuando todas las selecciones son muy bien estructuradas, con grandes talentos con todo el potencial futbolístico de Sudamérica y llega a esta instancia habiendo hecho partidos del trámite, de la intensidad con que se jugaron en esta Copa América no debe ser consuelo de tontos, no debe ser un argumento vacío se nos escapó la ilusión de llegar a la final, de aspirar a ganar una Copa después de 20 años y ahora queda la dignidad de una despedida del torneo en forma decorosa ante un rival muy difícil, ante un rival que en la fase de grupo nos ganó y por eso este partido se tiene que encarar con el mismo profesionalismo primero jugar el partido y después cerrar el torneo no podemos cerrar el torneo antes de jugar este partido y sin pasar a mi cámara